hasta me siento como que mis ojos gringos arco más más ardor se siente con los ojos tuyos demasiado imagina que nosotros somos de acá y sentimos caliente y si usted viene de otro lado siente peor de sí es que demasiado hoy es somero y supuestamente estamos en tiempo prácticamente nunca estamos felices exactamente mucho gusto qué vaina y si buscamos la sombrita no sé siempre comentario porque ya estamos tostados igual a dónde y queda está no es que es lo que estábamos hablando de que es la que aún así se siente aquí es siempre no se siente el sol pero se siente el gran calor y todo por estar recibiendo el novio de la mayele pues sí este que le iba a decir que allá es caliente ahora pero aquí es peor y si aquí se siente caliente la unión y san miguel es todavía incluso peor y estamos en tiempo de invierno que debería ser un poco más fresco pero sabe que a lo que supuestamente viene en estos días o hay o ya está aquí el polvo del sahara y cuando hay polvo del sahara y lo que pasa que se se va en la lluvia y se pone así de caliente por eso es que el cielo se mira así a veces un poco como como grisoso como 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 rojizo es por el polvo del sahara a comprar que no llamó salida y ahí hay aguita de coco y un montón de cosas afuera supuestamente no están dejando entrar a más personas a recoger a nadie allá se quedaron los otros pobres que tienes como ahora estar esperando porque tenemos como dos horas y se quedó pey la mona la vez y y y yo veo un montón de gente aquí no dejaron entrar a peor todavía lo que pasa es que ella dijo mayor de edad no ella dijo a un viejito y sí y prevención le llaman estaba para prevenir y nada no que eso sí no no y ahí había un alto era él una camisa estaranjada no como andas el hasta tiene como anda y como vamos a identificar nosotros y no sabamos cómo viene bueno y obviamente y las camisas y colores con suéter será que hasta frío en vallarta y cuando salgan al aeropuerto cuando salgan al aeropuerto y ven con suéter hola mucho gusto mucho gusto por allá andan solo estas dos bichas ahorita y nano que andan por ahí otros que no nos dejaron entrar gracias si nada no es que anda por ahí todavía tenemos a unos suscriptores que vienen de méxico ok tiene a perfecto igualmente mucho gusto gracias por saludarnos adiós adiós entonces no viene con camisas naranjadas no lo sé yo no he cansado es como café va es que como lo que pasa que a mí me la metieron así porque por cualquier cosa que conociéramos a cualquiera por si se pedía con eso la encontraba pero qué calor exagerado ajá si está apagando el carro más se va a calentar sí pues sí pero como no 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 podemos pero el micro va a estar con el abierto ajá pero no va a ser más cuando va a ser más calor imagínese que a las 11 van a llegar y en la una y no salen aún si en un ratito estaba vacío pero no van de internet ellos no no van a mandar lo que pasa que la quizá la de migración les pasó internet para que pudiera comunicarse porque me pasaron a la de migración pero cuando llegamos con la noche llegamos a las diez y media y no había más que un par de carros en todo el parqueo como dos carros había nomás y personas aquí no había prácticamente nadie y mire ahora cómo está lleno no en un ratito nos descuidamos ajá cayó a cerrar los ojos y abrió y ya estaba un montón de gente claro ayer necesitamos que estés avispada por favor por eso estés viendo para allá lo bueno es que las vuestras me ayudan porque se va a hablar ah si va entiendo porque dicen que solo dos personas de migración y se ve un montón de gente ajá no, por lo que yo te dije ya yo creo que hablo de ellos todos los carros bien raro eso me pregunto yo siempre que dicen dos personas y al final aquí el montón de gente y se ve gran familia o sea no es que va a ver que solo hay dos personas por persona por el que viaja sino que se ve el montón de gente que sale a recibirlo ajá pero ya se tardaron y yo que con camisa manga larga imagínese yo también me arrepiento de ha traído pantalón hubiera venido chulo mejor deberían de inventarse algo como un aire acondicionado portátil ajá los pantalones la camisa si es que demasiado calor imagínese que el termómetro del carro estaba marcando 98 grados 98 eso es calientísimo vaya den permiso que hay espacio ya dimos permiso bien mexicana le escuché gracias no pedía no pedía no 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 ay dios que van saliendo varios grupos de personas y no saben no 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 pero está impaciente si o no es que te nota la cara oigan sí porque nosotros estamos tranquilos ajá nosotros aquí hablando en la cámara y vos usted me dijo Nayeli necesito que estés aquí vamos y antes que te dije eso no estaba solo viendo por allá no dice oiganla él hay que vigilar y hay que hablar también y después se lo va vaya a ver semillas eh que hora es 5 la bolsita que hora es permítame ah sí vaya cuánto vale a 5 la bolsita es 5 la bolsita es 5 la bolsita es 5 la bolsita voy a ver si ando si se porque es 1 anda 5 con la bolsita no se volvió tiene cambio de 20 no es el nombre de Dios oye deme las 4 pues para ayudarle de una vez muchas gracias vaya hermana agarre una vaya hermana agarre una vaya hermana agarre una y le guarda una a Pauli y la familia por favor una a ella y una para mi gracias y las malas a la mano ajá que calor men ya no aguanto o sabe como me siento y como gringo como que cuando vienen aquí se desesperan del gran calorón hola hola como estamos? escuché mi nombre jajaja mucho gusto no, no es tan buena esta es tan tuida mas o menos mas o menos mas o menos les hagas que están cargando tanto estan perdiendo ¿cómo? que penitencia le pusieron por por decirle muchas veces camarón marranda ahora no la digo pero si ella se moderó ya no dice camarón Toda la vez La vez y la una de izquierda Que no le quita la maña Camarón, camarón, camarón Yo veo los videos de ellos 4K ¿Lo mira también? Sí, desde Seattle Ya pasamos mirándolos Bueno, mucho gusto Néstor Mucho gusto, Néstor ¿Llegando apenas? Apenas llegando Ah, qué bueno Y Culito Culito no hay un punch Nos encontraron Pero eran como dos chiquititos Llevaron Fueron a estarse como una hora Buscando punches con la besi Y nada Pero a ella le quemó las cosas La arruinó Está bien pendientes de los videos Para los últimos que se han visto Sí, sí, pero estoy para ver Veo Pero ya no andamos Y nada con aquellos, miren ¿Cuál es el último video que hicieron? De esos son los últimos La pupusa La pupusa Sí, porque O sea, lo más reciente Lo que Están subidos Cuando están haciendo los preparos Después vienen Cuando las comemos Ajá Cuando se las quitamos Que ponen una en la mesa Y empiezan todos a agarrarla Ajá Después viene lo mejor Después viene el resto de baile Ajá Yo soy de Santa Ana De Santa Ana Él es mi cuñado Ah, ok ¿Tienen una gringa también en el programa? ¿Cómo son ustedes? Es que visita Nos visita a veces Esa es pobreña Pero nacida en Estados Unidos Le decimos la gringa Porque anda Que es lo rubio Y está la americana también Ajá La mexicana El sábado tenemos unos 15 años Por si quieren llegar Están viendo el video Contando usted la historia De la gente Todo Ajá Ajá